Hola, soy Pedro Vilia. Soy egresado de la Facultad de Engeniería Electrónica por parte de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Actualmente laburo como ingeniero de planificación de materiales en UABU de Perú. Mi principal tarea es supervisar que cada proyecto tenga el equipamiento necesario para completar la instalación sin pendientes. Cumpliendo los plazos establecidos entre el cliente y nosotros. Además, una de mis tareas es validar que todo el equipo, como redes inalámbricas, networking, tecnología de información, microondas, sea instalado en el sitio acordado para proceder con el cierre documentario y económico. Tuve docentes que me indicaron el amor por la carrera gracias a su exigencia. Como profesional, siento la responsabilidad de representar a todas aquellas personas de mi edad que por diversas razones no son profesionales. Es así que trato de ampliar mis conocimientos, de ganar experiencia para poder generar los cambios que el país necesita. Ahora, mi deseo es obtener el grado de magíster y enseñar en una universidad. Mientras sigo laborando en el sector privado o público, siempre aplicando la ingeniería para poder contribuir al progreso de mi país.